Vino del mar, envuelta en agua azul, la trajo el viento del más allá. Dormida en las olas de espuma y sal, sufre su propia herida mortal. Vino del mar, con una cicatriz, que dividía su pecho en dos. Trazada por un furioso puñal, que eternizó su indefensión. Que eternizó su indefensión. Vino del mar, más blanca que la sal, hacia la oscura, arteria de mi amor. Y allí quedó, muerta en la playa, gris bajo un fulgón cremuscular. Vino del mar, más negra que el carbón, para alumbrar la noche de mi amor. Y allí encendió, un fuego sin fulgón, para envidiar mi corazón. Vino del mar, más negra que el carbón, para envidiar mi corazón. Vino del mar, más blanca que la sal, hacia la oscura, arteria de mi amor. Arteria de mi amor, y allí quedó, muerta en la playa, gris bajo un fulgón cremuscular. Vino del mar, y era una estrella azul, danzando en altas olas de sal. Volviste a mí, porque me ataste al nudo de la eternidad. 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 Gracias por ver el video.